Bueno, para comenzar mi saludo a todas las mujeres del Perú por el Día de la Mujer. Y eso va a ser un tema del que vamos a hablar ahora parcialmente y sobre todo en la siguiente entrevista. Ahora estamos con dos mujeres precisamente, dos distinguidas congresistas, Marisa Clave de Frente Amplio y Ana María Choquehuanca de Peruanos por el Cambio. Iba a estar también Rosa Bartra, pero ha habido una reunión de emergencia de por lo menos la parte nuclear de la bancada de Fuerza Popular para revisar la decisión en relación a si se investiga o no el sodalicio. Esto luego de un tuit que enviara Kenji Fujimori diciendo que era un escándalo que esto se hubiese dado. Digamos, Kenji Fujimori está sentando la línea, parece que Fuerza Popular es una cosa extraordinaria. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Antes de entrar al tema de la interpelación, en fin, el asunto este que ha estado vigente en los últimos días del currículum nacional, si debe o no debe cambiarse el currículum nacional. Hubo esta marcha que ha tenido además algunas consecuencias incluso en el mundo de la televisión o de la radio porque fue despedido Philip Butters, en fin, esta marcha no te metas con mis hijos que están pidiendo en buena cuenta el cambio del currículum nacional o que no se toquen en el currículum nacional los temas vinculados a género, a educación sexual, etc. De eso debería encargarse la familia, esa es la teoría. Incluso hay un proyecto de ley, he presentado dos proyectos de ley, uno por el escándalo, otro no sé por quién. El congresista Becerré le ha dicho que va a presentar uno, no sé si ya lo presentó, pero iba a presentar uno también. Bueno, ahí por lo menos yo conocía el del escándalo. Bueno, ¿cuál es la opinión de ustedes acerca de esto, acerca de esta discusión? ¿Cabe la posibilidad que en el Congreso efectivamente se aprueben esos proyectos de ley? Bueno, primero Jaime, gracias por la invitación y un saludo fraterno a todas las mujeres hoy. No solamente las que estamos ahora, sino en realidad conmemorar a las que ya no están con nosotras y que lograron que hoy podamos trabajar, podamos estudiar, podamos votar, podamos ser representantes electas que en realidad ha sido parte de una lucha muy difícil. Y creo que es importante esto en el debate que estamos teniendo sobre el currículo. Y tiene que ver precisamente con cuáles son las miradas detrás de la oposición a discutir políticas de igualdad. No es real que temas de derechos sexuales y reproductivos, temas que tienen que ver con violencia sexual, temas que tienen que ver con el poder de las mujeres para tomar decisiones, se enseñen en las casas. Es importante que el Estado tenga una política de igualdad y la tenga a través de la escuela. Me parece valiente de parte de la ministra. Yo tengo discrepancias con la política a través de los coars y el tema de la política de excelencia, que es parte de otro debate, pero creo que sí es importante en este caso que ella se haya parado firmemente a defender el currículo tal cual está ahora. ¿Qué puede pasar en el Congreso? Mira, yo espero sinceramente que el Congreso no tome una decisión que creo que en este caso alteraría los fueros, porque en realidad le compete la política educativa al Ejecutivo, digamos. ¿Se pueden hacer algunos proyectos de ley para, por ejemplo, mejorar algún tipo de participación de los padres? Sí, se podría. ¿Se podría hacer algún proyecto de ley para pensar, por ejemplo, mecanismos de fiscalización a las escuelas, incluso a las privadas? Yo hoy día vengo de una reunión con exalumnos de Lector de Cárdenas que han denunciado al señor Borea por temas también de acciones de abuso sexual cuando ellos eran estudiantes en su colegio. Y una de las cosas que, por ejemplo, salta a la luz es que el Ministerio de Educación no hace ningún tipo de fiscalización a la escuela privada. Y es parte del tema que habría que eventualmente revisar. Pero de ahí a meternos a decir que hay que borrar la palabra género del currículo, o que no se pueden incluir temas como, por ejemplo, derechos sexuales y reproductivos, es irse 15 cuadras para afuera, ¿no? Creo yo. ¿Qué opina Ana María sobre este tema? Bueno, antes que nada, un saludo. Un saludo también a todas las mujeres del Perú. En verdad, ¿qué opino? Yo creo que se ha creado un problema donde no lo hay. Y una interpretación que no existe. Porque si bien es cierto, se considera nosotros como bancada, junto con la ministra hemos analizado toda la currícula. Hemos estado un buen tiempo ahí. Y en verdad, simplemente, a ver, suspende la palabra género. Igualdad de género es lo que se consideraba. Y género no es mujer, género es hombre y mujer. Y quizás, si desde el comienzo se hubiera puesto igualdad de oportunidades, ahí no teníamos ningún problema. Pero en verdad, tenemos un plan de igualdad de oportunidades. Y aquí en el Perú hace 20 años, ¿cuántos años? El 2005, el 2009, que se ha ido modificando. Pero el plan de igualdad de oportunidades existe aquí en el país y existe en varios países de Latinoamérica. Y el plan de igualdad de oportunidades ha tenido la mala suerte, pues, de que las ministras anteriores jamás lo han difundido, jamás han peleado por estas políticas, jamás han querido insertar dentro de una transversalidad de género en todo lo que hacíamos. Entonces, creo que eso es algo que ahora nos está pasando factura. Pero definitivamente es igualdad de género, igualdad de oportunidades. Es todo. Que la mujer tiene una brecha salarial tan fuerte. Ahora, los argumentos de este colectivo, digamos, van desde los más radicales, en el sentido de que aquí se está fomentando la homosexualidad, hasta los más, digamos, moderados, en el sentido de que, bueno, simple y llanamente no debería enseñarse educación sexual o no deberían meterse con el tema de género, que es un asunto familiar y que no hay por qué enseñar cosas que tienen que ver con el rol de las mujeres y los hombres dentro de la familia. Esas son cosas familiares. Ese es un poco el argumento. No se metan con mis hijos, no en cosas que me competen a mí como familia. Ese es el argumento, digamos, que tiene una fundamentación religiosa por otro lado. Entonces, es una cosa bien complicada de manejar. Sí, pero, a ver, yo primero voy a discrepar un poco con Ana María. Yo creo que es importante la igualdad de oportunidades, pero el tema de la igualdad de género y las políticas de género no pasan solamente por una discusión entre hombres y mujeres e igualdad en términos de acceso laboral o en términos de no violencia. Hay un tema de fondo, y sí se ha dicho, y lo ha dicho la ministra con muchísima claridad, y es que la homosexualidad no se enseña, Jaime, pero la homofobia sí se enseña. La discriminación a la comunidad LGTBI sí se enseña. El hecho de enseñarle a los niños que las lesbianas, los gays, los bisexuales o los trans no tienen, las y los trans no tienen derechos, o que pueden ser sujetos de agresión, es algo que se aprende en el espacio más básico, incluido en la escuela. Uno de los estudios más importantes que hay de la Cayetana Heredia, por ejemplo, sobre el bullying homofóbico, es muy fuerte. Los profesores no tienen guías de cómo tratar el bullying homofóbico. ¿Qué cosas hacen cuando un niño que está mostrando que su orientación sexual, por ejemplo, lo lleva a ser gay o la va a llevar a ser lesbiana, ¿no es cierto?, de pronto es sujeto de un ataque dentro de la escuela. Entonces, sí es importante que los maestros tengan herramientas para enfrentar estas situaciones. Porque, como se ha dicho con muchísima claridad, la homosexualidad, primero que ya está clarísimo que no es una enfermedad, hace muchísimo tiempo que lo declaró la propia Organización Mundial de la Salud, cuando antes se creía que era una patología, se ha demostrado con claridad que es una tendencia natural de los seres humanos. Y que hay, así como hay mujeres que se identifican como mujeres, hombres que se identifican como hombres, hay también lesbianas, hay también gays, hay también bisexuales, hay también trans. Y que son parte de la comunidad en el país. Y lo han sido hace muchísimos años. Lo que está ocurriendo es que se está poniendo en evidencia, están saliendo públicamente a reclamar derechos y ciudadanía. Y eso incluye incluso el espacio de la escuela. Y en el espacio de la escuela, reconocer su existencia. Entonces, ese es un tema. Y es un tema que tiene que ser de política pública. Ahora, ¿qué opinan del asunto de Philip Butters? Porque hay la versión de que aquí hay también una intolerancia del lado de los que defienden la igualdad, digamos, el enfoque de género, que hay una intolerancia hacia todo ese grupo que en realidad resulta ser mayoritario, que opina lo contrario. Y que, bueno, Butters habría sido una víctima de este asunto. ¿Qué opinan? Yo creo que no es mayoritario. Ahí voy a discrepar. O sea, la última encuesta de Unión Civil, por ejemplo, no sobre el hecho de la Unión Civil, sino sobre, por ejemplo, si se puede o no se puede discriminar a una persona por su orientación sexual, si es que puede o no puede tener espacios laborales plenamente, si puede participar de la vida pública. Los porcentajes son altísimos a favor. O sea, yo no sé si es cerca del 80% que dice claramente que una lesbiana, un gay, un bisexual o un trans no debe ser discriminado. Y precisamente lo que se pretende enseñar es la no discriminación. Punto. Nada más. Luego, sobre el tema de... Bueno, hay todo lo que es educación sexual. Exacto. Pero la educación sexual, Jaime... Roles femeninos y masculinos. Claro. Que no haya, digamos, separación de roles, sino indiferenciación en buena cuenta. A todo eso se oponen, ¿no? Bueno, pero sí, eso se opone. Pero, digamos, sí creo que esa precisamente es importante que la lucha, hoy 8 de marzo, además, la lucha de las mujeres precisamente porque no haya una separación de roles. Mira tú, en cosas tan básicas, la maternidad, por ejemplo, estamos años luz de en muchos países en el mundo donde se dice que por qué la mujer para, por ejemplo, dos meses y no el hombre. Porque es que desde el momento básico de la crianza inicial, solo la mujer está a cargo y no el hombre va a tener derecho. Ahora hay paternidades y masculinidades que reclaman el derecho. Y tenemos un conjunto de profesiones que tradicionalmente eran pensadas para la mujer que las ocupa hoy el hombre con muchísimo éxito. Y profesiones tradicionalmente pensadas para el hombre que la ocupa la mujer. Entonces, hay quienes eso no lo aceptan. Así es. Y hay quienes eso quieren romperlo. Y creo que lo que hay que hacer es precisamente defender que en el colegio no sigan enseñando que las niñas tienen que jugar a la cocinita y los niños tienen que jugar a la carpintería, sino que quien quiera jugar a la cocina, juega a la cocina y que se puede volver un gasón acurio. Y quien quiera jugar a la carpintería, pues puede ser una gran artesana. Ana María, ¿qué opina del despido de Philip Batas? Bueno, ahí he leído a una nota que ha echado la culpa al gobierno. Él dice que el gobierno tiene que ver y el gobierno no tiene nada que ver. Nosotros, yo pienso que él simplemente ha sufrido la consecuencia de su homofobia. O sea, es una persona intolerante, una persona que no respeta a los demás. Porque yo sí voy por la línea del respeto. De respeto en cuanto a que nosotros no podemos meternos con algunos aspectos que tienen que ver en una línea en la que él, por ejemplo, ha estado abiertamente discrepando, abiertamente, de repente como este Pastor González, llegando a eso, se está llamando a matar. O sea, esos son extremos... No, no nos agere. No, de ninguna manera. Su argumento esencial es que no se metan en... Lo que decía yo al principio, que el colegio no haga educación sexual, no se meta en, digamos, el tema de género. Eso está claro, nosotros, esta mañana... Eso se le dice a la familia, esa es su posición. Hemos estado en la mañana nosotros... Lo que pasa es que ha tenido expresiones un poco, digamos, contra algunas personas... Pero son agresivas y son homofóbicas. Es decir, justo lo que dice Ana María, y la verdad yo lo suscribo totalmente, una cosa es entrar en un debate y decir, bueno, yo por tales razones no quiero promover determinada política, y otra es salir, por ejemplo, y decir que si tú ves a dos lesbianas, las tienes que matar. No, pero eso no lo ha dicho Bater. No, Bater no, eso lo dijo el Pastor, eso lo estamos haciendo. Pero Bater sí ha dicho, por ejemplo, en más de una oportunidad, que él saldría y golpearía a un homosexual si es que lo ve frente a un colegio. O sea, dicho que lo golpearía en un programa de televisión, en un programa de radio, perdona. Y esta vez también lo han acusado precisamente por el nivel de beligerancia de sus argumentaciones. Y creo que frente incluso varios periodistas, incluso que lo han interpelado en algún momento, exigiendo argumentación, él va al calificativo y a la agresión, ¿no? Entonces, sí creo que los medios de comunicación debieran tener una política sobre, no la restricción de la libertad de opinión, tú puedes opinar, pero lo que tú no puedes es insultar. Pero aquí han sido las empresas que han amenazado con retirar su publicidad, las que finalmente precipitaron la decisión, ¿no? Además salió con el nombre de la empresa, ¿no? Parte del tema es que salía con... Entiendo que parte del problema es que sale con el nombre de la empresa. O sea, no sale... Él mismo hablaba de la empresa, creo. No, digamos, de la radio, ¿no? Se ponía la propaganda de Radio Capital en el momento del discurso, digamos, que compromete incluso institucionalmente a la... Bueno, el otro tema es el asunto de Vizcarra. Bueno, la interpelación a Martín Vizcarra ya parece que el fujimorismo ha decidido que va a interpelar, va a firmar la interpelación. Eso no significa necesariamente que va a firmar la censura. Pero tenemos información de que ya Martín Vizcarra habría decidido renunciar, o ya renunció, o ha decidido renunciar, o va a renunciar antes de la interpelación. Y esto como parte de una recomposición parcial del gabinete, ¿no? Un poco para oxigenar, está la situación política con todas las acusaciones que hay, con todos los problemas existentes, está deteriorando cada vez más. Y entonces algunos podrían aprovechar, en fin, de esta situación para precisamente capitalizar políticamente. En fin, ¿tien por una formación tiene...? No, en verdad hemos escuchado al Premier ahora media tarde, y él ha indicado de que el gobierno se mantiene como el primer día, que están ahí, en stand-by. Y entonces, como gobierno también, como parte del gobierno, como bancada de gobierno, nosotros no tenemos ninguna información acerca de ninguna renuncia todavía. Yo creo que esto le, siempre lo he dicho, esto le corresponde al Presidente de la República. Bueno, ¿la bancada de gobierno existe? Existe. Sí existe. Yo creo que no existe. No, sí existe. Existe, es una bancada que tiene un reglamento, si bien es cierto, de pronto... Es otro de los problemas que hay, ¿no? Ya, contrario a que nuestra bancada no obedece una sola voz y hace lo que una sola voz le dice, nosotros tenemos la libertad, digamos, de expresar nuestras opiniones. Muchas veces sí es cierto, algunos miembros de la bancada de repente han dado una opinión personal que se ha confundido con opinión de bancada, y ahí empezaba la discrepancia, pero definitivamente nosotros nos reunimos, tenemos la capacidad de tomar acuerdos, tenemos la capacidad de votar en consenso, en bloque, y tenemos sobre todo la capacidad, a pesar de todo ese acoplamiento inicial en estos meses, que aún no hemos logrado compactar en 100%, pero que ahí vamos, que hemos avanzado muchísimo, lo que sí tenemos es la capacidad de darle respaldo al Presidente y al gobierno. Yo no sé, hay quienes están ya, digamos, de alguna manera sugiriendo, o pidiendo, o demandando, que sea Fuerza Popular la que sostenga al gobierno, porque evidentemente la bancada es muy pequeña, ¿Alguno de nuestra bancada? ¿De nuestra bancada? ¿Serán los de Fuerza Popular ellos? Fuerza Popular sostenga al gobierno que eventualmente haya una conversación, una nueva cumbre, por ejemplo, Pero que Cipriani no la medie, por lo menos que sea laica, a ver si logramos eso. En la que el Presidente plantee una agenda, porque en la reunión anterior no planteó ninguna agenda, una cosa increíble. Entonces, y que, en fin, o que se converse acerca de qué ministros podrían, alguna cosa que le dé un poco más de consistencia al gobierno, frente a los pedidos del Frente Amplio, por ejemplo, de que sea vacado, o que Verónica Mendoza pide que sea vacado, y lo pide uno de diario uno, y lo ha pedido ya varias veces. No, Verónica no ha pedido la vacancia. Sí, ha dicho que si está comprendido, pues que lo vacuen. No, no ha dicho vacancia. Ha dicho que se investigue. Y que si él está comprendido, pues que caiga quien caiga. No ha dicho vacancia. ¿Por qué no mija que dice el Presidente que caiga quien caiga? O sea, está diciendo lo mismo, está diciendo que se investigue. Claro, no hay ningún temor. En este caso de la interpelación, nosotros hemos firmado, por ejemplo, la interpelación, y fuimos de los primeros que estuvimos también recogiendo preguntas, ¿no? Nosotros hemos conversado, y claro, yo creo que hay diferentes objetivos en una interpelación, ¿no? O sea, hay algunos que han salido incluso diciendo que quieren censurar al ministro, tienen su opinión, y hay otros que hemos salido a decir que nos parece que en este caso, en este caso en particular, sobre el aeropuerto en Chinchero y la empresa, lo que tendríamos que lograr es que ya se ha hecho un cambio en la estructura con esta adenda que cambia totalmente el riesgo depositado entre el Estado versus la empresa privada, creemos que se tiene que aprovechar esa interpelación para poner en evidencia que en este caso debiera el Estado ya asumir esto como una obra pública, y luego sacar a licitación la concesión del manejo del aeropuerto. Pero que ya hoy por hoy... El concesionario está poniendo 115 millones de dólares, y el gobierno pone 264, más o menos, así que... Sí, pero el Estado está poniendo más y está adelantando el riesgo. Está poniendo más, eso es normal. Sí, no, no es lo normal. Es normal. Pero está asumiendo... Jaime, tú sabes que es muy diferente poner en 30 años 200 millones que ponerlos en 5 años. Pero en 30 años eran como... era muchísimo más, digamos, desde el punto de vista financiero. Pero tú estás poniendo hoy por hoy en 5 años mucho más dinero el que ibas a poner, y por tanto asumiendo más riesgo. No, no, no está poniendo menos. Y podrían tranquilamente empujarlo de otra manera. Está poniendo menos. Y en este caso... Está poniendo menos, porque al contrario, financieramente es un logro, digamos, es mucho mejor que el arreglo que estaba vigente, porque se está disminuyendo como... El arreglo que estaba vigente además se caía, porque no estaba logrando la propia empresa hacer lo que supuestamente tenía compromisos para hacer. Y la adenda se ha hecho para salvar a como dé lugar lo que era un pésimo negocio que hizo el gobierno del señor Humala. Y que debió caerse. Pero, ya, ya. Debió caerse y seguir la obra pública. Estamos reconociendo entonces que la adenda pudo mejorar el contrato inicial. Intenta salvar. Intenta, ya. Intenta, es un desastre. Intenta salvar. Pero nos estamos olvidando de... Y es mucho mejor que el contrato desastroso. Creo que intentar salvar un negociado no es lo que le corresponde al Estado en un APP. Le corresponde cuidar el sector público. Mucho hemos discutido sobre el tema. Si son 100 lo que pone, 265, quien ponga. Yo creo que la mejor oportunidad que tenemos ahora y que tiene el ministro Vizcarra es poder ir a la interpelación. Para nosotros es una buena oportunidad porque va a poder aclarar, va a poder despejar dudas. Va a poder aclarar. O aceptar las críticas. Y por ejemplo, cambiar hacia lo que creo... Nos reducimos al aporte de 115 millones del concesionario. No, porque después no puedes... Tenemos que poner como está los 115 millones de dólares más. No, y también ir a CIADIN. Y también ir a CIADIN. Hay varias alternativas en el CIADIN. Y sí, Ana María, claro que sí. ¿Cuánto tiempo? Lo hemos logrado en otros casos. En menos de tres años resuelves. En el caso en que ibas a hacer la construcción... No, la idea era avanzar de una vez. Y lo podías decidir de una vez porque es un tema de tomar decisiones. ¿Qué es lo que tiene que hacer ese gobierno? Tomar decisiones. Porque parte del problema que tiene es que no toma las decisiones que tiene que tomar. Además, lo bueno de una concesión es que el concesionario se encarga de la operación y mantenimiento. Pero tú puedes encargar el mantenimiento. De lo cual el Estado siempre es muy malo. Pero tú puedes encargar en una concesión el mantenimiento también. Marisa. Claro, pues, en una concesión, pues. Sí, pero la concesión de la administración del aeropuerto. Pero hoy como está hoy por hoy, no tiene por qué hacer la construcción, el mantenimiento y la operación. Y tú podrías resolverlo. Y la operatividad también. Pero es que eso lo puedes sacar después, Ana María. No tiene que ser en este contrato. No tiene que ser sí o sí en este contrato. Contrato que está siendo cuestionado en un contexto en el que vivimos en el país. En el que estamos con absoluta suspicación sobre las ademas. Yo creo, Marisa, que tu posición es en verdad coherente y es respetable. Es su posición. La posición que no está bien es la que viene de una denuncia que ya se le ha hecho al ministro sin haber esperado el resultado de la auditoría de Contraloría. El resultado de una interpelación que se va a dar, porque se presenta mañana. O sea, estamos hablando de una, de las procuradoras. ¿Qué hacen esto y se adelantan como ahora? Son un poquito de miedo. A Nijara no han anunciado bien. De la UIF, claro. Digamos, las procuradurías en general se están disparando. Exacto, estoy hablando de las procuradurías. Así es. Bueno, ese es otro gran tema. Bueno, pero ese es un tema que tendríamos que discutir en largo, porque el tema de los procuradores, o sea, yo sí creo que los procuradores necesitan niveles de autonomía. Porque tenemos que distinguir, más allá de este caso en particular, creo que habrá que ver el expediente entero de la denuncia, digamos, no solamente lo que ha salido en medios, porque hasta ahora no termina de verse completamente. Acaba de estar aquí el jefe de la unidad financiera de la UIF y ha indicado claramente lo que nosotros decíamos. Pero ese es un tema que viene. Pero sí, pero es importante, y yo sí creo que tenemos una historia, más allá de si hay razón o no hay razón, desde la época del señor Toledo hasta ahora, perdón, que los procuradores tienen problemas con el Ejecutivo. Cada vez que un procurador empieza a investigar al gobierno de turno, hay una situación de tensión. Entonces, eso es una constante. Hay razones o no hay razones, serán temas a ver, pero es una constante. Y está ocurriendo de manera constante. Hemos heredado un pasivo, y sin embargo ahora vamos a ver el tema de la adenda en la interpelación. Vamos a ver el tema de la adenda en todo, pero ¿y el contrato qué? del 2014. También hay un contrato, claro. Tenemos que verlo, nosotros en fiscalización... Eso es urgente. Sí, es urgente, pero al día no lo he visto en la agenda. Ya nos ha ganado el tiempo, pero el tema, quería ver también el asunto del subalicio, pero ya no tenemos tiempo. Ojalá que la adenda en Fuerza Popular, sinceramente. Ahora están en marcha y contra marcas. La situación de Kenji, está sentando línea Kenji dentro de Fuerza Popular. Es una cosa extrañísima. En el tema de la bicameralidad también lo lanzó él, ¿no? Y después se han pliegado otros. Bueno, había en otros proyectos de bicameralidad, pero él también ha salido a señalarlo, es verdad. No, 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 pero en tu Fuerza Popular era... Ah, en el único. Sí, claro. Sí, no, pero hay otras fuerzas políticas que ya habían planteado lo de la bicameralidad. A mí me parece bien el llamado en el sentido de la necesidad de actuar. Espero, sinceramente, que los señores de Fuerza Popular hoy día en la reunión que tienen reflexiones. Así es. Porque el día de ayer quedó clarísimo que era urgente avanzar hacia una comisión que ayuda a esclarecer lo que ocurrió con el sodalicio. Y por pedido de las propias víctimas, que fueron quienes se acercaron y hablaron con Alberto de la Hunde, y nos hemos plegado varios congresistas a este pedido. Hemos presentado esa comisión. Y espero, sinceramente, que se escuche a las distintas voces que hay en el fujimorismo, no solo la de Kenji. Él ha salido abiertamente, pero hay otros que están intentando internamente, y creo que con mucho esfuerzo, que hoy día recapaciten. La salida de Kenji logra lo imposible, pues, ¿no? Ojalá. Ellos nunca retrocedieron porque son enemigos de las marchas y contramarchas y no las entienden nunca. Sin embargo, tienen que entender ahora que no podemos hablar de marchas y contramarchas en un campo político donde a veces tú tienes precisamente que de repente dar un paso atrás para poder avanzar dos. O sea, eso les ha ocurrido ahora a ellos y eso mismo nos estuvieron criticando nosotros. Creo que en este sentido ya la intervención de Kenji ha sido definitiva. Para lograr que nosotros podamos encontrar un resultado que nos ayude a esclarecer estos hechos. Y no tanto tener que esclarecerlos porque testigos y pruebas y todo existen. Entonces, esperamos que esa comisión se instale y en el Congreso. Que no haya impunidad. Bueno, yo les agradezco muchísimo su participación. A nuestros dos de tu vida. Ha tenido dos mujeres acá que no paran de hablar, pobre. Sí, yo no he podido poner la palabra. Muchísimas gracias. Dios, gracias, yo ya no hablo. Bueno, vamos a, muchas gracias, vamos a una pausa entonces y regresamos con otra mujer, una antropóloga, Norma Fuller, que ha hecho varios estudios sobre el tema de la mujer, el hombre también, en fin. Regresamos con ella.